¿Qué pasa con Camila? Que fue Kevin y Zaira, que por suerte están conmigo, y por ellos y para ellos, y lo que me quede de aire va a ser para dárselo a ellos y poder seguir criándolos y dándole educación lo que ella quería. Y bueno, y nada. Aplausos. 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 el dolor de las familias. Claudia tuvo la generosidad de confiar en nosotras y dejarnos estar con ella mientras buscábamos a Camila. Y yo siempre le agradezco eso, de haber podido estar con ella porque da una gran impotencia porque no saber dónde estaba la búsqueda da mucha impotencia porque uno imagina lo peor, por supuesto, pero a la vez uno no quiere perder la esperanza. Fue el caso más difícil porque fue el primero. De la gestión en un contexto donde ya empezaba la pandemia y donde fue muy difícil porque no había ninguna política desarrollada para evitar estos femicidios. Y nosotros recién arrancábamos y no nos podíamos reunir, no nos podíamos juntar. Teníamos el COVID por todos lados. Y sin embargo sí lo logramos por convicción porque sabíamos que esa era la respuesta, que la respuesta era la organización de las mujeres de Moreno. Esa era la respuesta la respuesta a los femicidios. Creo que ya vamos 650, 750 promotoras contra la violencia en género. Los femicidios en Moreno bajaron por todas esas compañeras que se prepararon, que superaron sus propias situaciones de violencia y que confiaron también en esta gestión en que podíamos trabajar el Estado, podía trabajar con su comunidad, podía trabajar con sus mujeres y que la respuesta estaba ahí. Las primeras formaciones fueron por Zoom porque eran los protocolos que teníamos que utilizar, pero eso no impidió que es una formación permanente o es una formación que nunca se tiene que terminar porque necesitamos que todas las mujeres de Moreno estén en condiciones de poder auxiliar, acompañar a otras mujeres en su comunidad. Y eso hizo que la tasa de femicidios en Moreno bajara al 99%, porque lamentablemente no hace tanto hubo otro caso. Pero nosotros arrancamos con esta pandemia y tuvimos 10 femicidios, ¿no? Era lo terrible del contexto de encierro que las mujeres que sufrían violencia quedaban en un contexto de encierro con sus victimarios. Fue muy difícil, muy difícil. Le agradezco a Claudia que siempre está también porque nos da fuerza. Mirá que paradoja. Vos nos da fuerza a nosotras también. Nos da fuerza. Ella tiene toda la fortaleza porque tiene que criar a sus nietos. Y nos da la fortaleza a todas porque una vez más la solución está en nosotras. Es así. La solución está en nosotras, en auxiliarnos, en aprender a que no somos una cosa, que tenemos derecho, que tenemos derecho de vivir en libertad y sin violencia. Y eso es algo que se viene construyendo en Moreno. Con esta ya me alegra mucho que cada vez que pregunto son 100 más promotoras. Entonces eran 550, después ya pasamos 650, hoy ya me dicen 750. Tengo que ser miles, miles. Así que mi agradecimiento a todas las compañeras que se formaron. Levanten la mano, las promotoras debe haber muchas acá. Mi agradecimiento a ustedes, a todas las que están participando de los puntos violetas. Es una política que funciona porque lo mejor que nos puede pasar es que tengamos el auxilio cerca, que tengamos otras mujeres a quien acudir en el barrio. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Así que, bueno, muchísimas gracias otra vez a las mujeres. Muchísimas gracias a Claudia. Muchísimas gracias al gran equipo que se armó en esta secretaría. Y un agradecimiento muy grande también a las compañeras de la provincia de Buenos Aires, que siempre están presentes desde el principio. Como decía, en ese primer caso no fue solamente una cuestión telefónica. Siempre están acá. Cuando nosotros las necesitamos, ellas siempre están acá. Así que le agradezco a la compañera Itela Díaz, aunque hoy no se encuentre acá, pero bueno, su equipo habla de su trabajo. Así que, bueno, muchísimas gracias a las compañeras. Y, bueno, un aplauso a todas las mujeres. Bueno, y gracias por estar en esta convocatoria. A las familiares. A las familiares, muchas gracias. A las familiares, gracias por estar acá. Es muy importante. A las familias también, que han sufrido pérdidas, los homicidios. Muchas gracias por estar acá también. Y a seguir trabajando, a seguir siendo miles de promotoras. Comprometámonos todas con esta política, porque es la manera en que podamos reducir, ojalá ya a cero, todos los casos. Muchísimas gracias.